Desde la Plaza de los Amigos ponemos punto final al programa número 1081 de Simplemente Corrientes. No sin antes recordar a Valeria que el próximo 21 de julio cumpliría 27 años y lo haremos con una linda oración que llegue hasta el cielo. Les regalamos en estos últimos minutos de programa el himno a la Virgen de Itatí, que este sábado se cumple en 116 años de su coronación pontificia, versión de René Escalante y de su esposa María Delicia Almirón. Con ojos clementes por el reino corrientes, por el trono Itatí. En vírgenes celvas que adornan la orilla, lo manso se humilla el gran Paraná. En santo misterio alzaste en la tienda, que el pobre les venda de gracia almaná. Que el pobre les venda de gracia almaná. Los himnos más dulces del pecho a tesora, queremos, Señora, cantarnos a ti. Que tierna escogiste con ojos clementes, por el reino corrientes, por el trono Itatí. Lente pueblo pascoso, odiaste el murmullo, por dar al orgullo un claro mentis. Fue el indio su cuna, la cruz su bandera, la cruz que blandiera, el hijo de Asís. Los himnos más dulces del pecho a tesora, queremos, Señora, cantarlos a ti. Que tierna escogiste con ojos clementes, por el reino corrientes, por el trono Itatí. Por el reino corrientes, por el trono Itatí.